¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He venido a vivir contigo. ¿Puedo, no? ¡Claro que sí! ¡Coco! 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 ¡Coco, ven! ¡Ven! ¡Coquito! ¿Qué es? Ven. ¡Ven, Tito! ¿Va a vivir con nosotros? ¿En serio? Sí, claro. Bienvenido. ¡Pasa! Gracias. ¡Claro que sí! ¡Ay, estoy feliz! Dame tu maleta. ¡Estoy feliz! Pasa, pasa, pasa. Ahí voy a dormir. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Ay, mi amor, es que esa es una ilusión que yo tengo desde hace tanto tiempo. Verte ahí, dormidita, en tu cunita, así bien relajado. Ah. ¿Sí? No, es que es muy chica para mí. No quiero que te ofendas tampoco, pero yo preferiría no tener que compartir un cuarto con ustedes. Ya, sí, sí, entiendo. Bueno, ya sé dónde vas a dormir. ¿Está? Ahora sí vas a dormir cómodo. Sí, se ve, se ve, ¿ah? Se ve más cómodo. ¿Quieres que te traiga una leche caliente para que duermos así relajadito? Uy, qué rico. Sí, ya. De Pancho. No me va a dormir. ¿Pancho? Ah, eh. Ah, de Pancho yo me encargo. Tú tranquilo. Ya vengo. ¿Salió? ¿Salió? Ay, extraño a mi guamita. Ay, extraño a mi guamita. Ay, qué rico. Un pancito con chicharrón para mi Betito. Uy, qué rico. Gracias. Otro pancito con chicharrón para mi coquito. Rico. Y un pancito con chicharrón. Tapar pelucas. Eso es. ¿Y no hay pan con chicharrón para mí? Ah, no, no alcanzo, peluquitas. Pero a ti no te gusta chicharrón. Siempre pides pan con torreja. ¿Café Betito? Gracias. Hoy día juega la alianza. ¿Quién se llama Matute? Soy de la U. La U. ¡Eso! Citarón, llevando un bien peruano, una mano y una peruano. Bravo, universitario. Yo también bravo. Sí. ¡Buenos días! ¡Qué suerte la mía! ¿Te vas para la oficina? Hola, claro que sí, vamos. ¿Me das un tirón? Sí, sí, sí. ¿Has quedado con Luis Felipe? Sí, sí, sí. Que me tiene que hablar sobre una feria de moda en Panamá y esas cosas. Ah, buenísimo. Sí. Pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Sí, está interesante, ¿no? Claro. Vámonos. Gracias, guapo. En realidad es buen carro, solo que ya tiene sus años, ha estado zapateando. Ahora no es que quiera jactarme, pero en vez de piernas casi me ponen llantas. Siempre he tenido aptitudes para la mecánica. Y a ojo de buen cubero, así al oído nomás, esto es carburador. No. Radiadores. Dos hijos lejos de mí y un ex marido coqueteando con mi hermana. Algo más me puede pasar. Malena. ¿Qué, mamá? Malena, han desaparecido unos documentos del cajón de mi cómoda. ¿Qué documentos? Tu partida de nacimiento, te bautizo y unas cartas. Solo puede haber sido el vira. Así es, mi querido petizo. El pedo tiene que resurgir. El Partido Evolucionista Democrático Oficial debe imponerse. Urge que el pedo se haga sentir. Así será. Claro que sí, hermanito. Nos mantenemos en contacto. Adiós. ¿Podrías tocar la puerta antes de entrar? Espero que sea suficiente. ¿Se puede? Tú siempre puedes, cuñadito. Adelante. Acá están los papeles de la auditoría que me pediste. Gracias. Bueno, yo me voy. Voy a dar una vuelta por el barrio chino que me han dicho que está muy majo. ¿A qué hora paran para almorzar? A la una. Pues vengo por ti. Ya se conversamos sobre el festival de moda de Panamá. No hay excusa, ¿eh? Perfecto, te espero. Hasta luego. Ay, hermosa mujer. Sí. Inteligente, atractiva. ¿Qué estás esperando, pichón? Listo. A ver, a ver. Me la rechupete. ¿Qué hay de almuerzo, ah? Carapulcra. Fanny, por favor. ¿Sabes que no me gusta la carapulcra? Lo siento, peruquitas, pero es el plato favorito de mi Betito. Ah, pues, por cierto, ¿has visto mi camisa azul? Ah, justo te puse toda tu ropita sucia en una baterita para que la laves, porque ya con mi Betito aquí ya no tengo tiempo de lavártela, ¿ya? Ay, ya. Ay. ¿Qué más, qué más? Véste, véste, véste. Ya no soy el nuevito de la casa. Quiero a mi mamá. No podía esperar más para hacerte un anuncio y, ah, muy buenas, qué mejor, delante de toda tu familia. ¿A qué anuncio? Que nos vamos a Panamá. ¡Nos vamos a Panamá! ¡Qué buena gente que es Elvira! Invitar de viaje a toda la familia. Elvira se merece todo mi respeto. Tu familia, pues, yo creo que le hizo gracia, ¿no? Sí, pero yo creo que han entendido otra cosa. ¡Ah!